Grupo Oro presentan Bueno, pues esa es la posición y la contraposición, pues en un mensaje de dos minutos, como usted lo escucha, no sé qué piense usted, yo estoy recibiendo sus comunicaciones 2737370, terminación 80 y terminación 94. Bueno, señores, este era un tema que teníamos que tocar. La espiroqueta de la chafaldrana derecha se aflojó. O sea, ¿qué nos quisieron decir? No sabemos, pero algo se aflojó, algo faltó. Yo me río de la expresión de Coparmex. A ver, señores, ¿qué opinión les merece? Bueno, ya está por demás preguntarles con tanta risa. Bueno, es preocupante. Primero, yo no entiendo la correlación del predial con estas observaciones que son de desarrollo social, de tecnologías de información o no sé de qué otros rubros mencionan. Cuando el municipio tiene diferentes formas de ingresos, no nada más el predial, ¿no? Sí. Y creo que, pues, citar a la prensa para leer, pues, es más bien un informe que pudieron haber mandado precisamente hasta por escrito. Un documento, tal vez. Un documento, una carta. Estamos hablando de 8 mil millones o más de 8 mil millones. O sea, si quieres abrir realmente, si quieres la transparencia. 1.986 millones en lo que se refiere a las observaciones, ¿eh? Pero, bueno. Es un dineral. Sí, o sea, Pedro. Creo que si se sientan todos ellos, pues, deberían haber abierto el micrófono. Es lo más sano, ¿no? ¿Qué piensas tú, Coparmex, en este caso? Consejo Coordinador Empresarial. Luis, por favor. Pues, mira, a mí en lo particular ese tipo de cosas que se dimitan en la prensa no me parecen correctos. Yo creo que, tanto de un lado como del otro, lo que hemos siempre dicho, a ver, que se ejerza la transparencia pero con fundamento, ¿no? Y también el punto de vista, yo creo, que del sector empresarial o del sector social, pues, es que las cuentas queden claras. Y si hubo algún problema, pues, que se detecte, se aclare y se persiga o se castigue a quien lo tuvo que haber hecho. Pero este tipo de cuestiones vuelven más a cuestiones políticas que a cuestiones prácticas. De acuerdo. ¿De fondo qué hay? Por favor, Coparmex. Yo creo que... ¿De fondo o de fondo? De fondo, de fondo, Iván. ¿El tema es la senaduría? Yo creo que ese es el tema, ¿no? A fin de cuentas... O el Senado. O el Senado. Yo creo que una posible candidata será Blanca Alcalá. Y, bueno, habrá que aclararlo. Ahora, yo a lo que me refiero es, el ayuntamiento ejerció alrededor de ocho mil millones de pesos. En presupuesto total. En presupuesto total. Así que el predial, no sé qué tenga que ver también, como dice Luis con esto. Me parece que... Yo no lo entiendo muy bien porque no alcanzamos a escuchar incluso correctamente el audio. Pero me parece que al hablar ellos, esta serie de servidores públicos, de una cifra ridícula, me parece que ponen como comparativo justamente el impuesto predial. Solo como un referente. Pero cuando tú te sales a dar una conferencia, utilizando unos cuantos minutos, y hablando de referentes, y poniendo ejemplos, y no dando oportunidad a preguntas y respuestas, ¿qué quiso usted decir? Con ridícula. Señor secretario, o ex secretario, ¿qué quiso usted decir? ¿Qué quiere usted darnos a entender? Claro. Un calificativo como ridículo, pues me parece que falta. No sé qué piensen ustedes. Lo que es indudable es que, bueno, la sociedad y los empresarios, pues sí están esperando tener un poquito más de información acerca del análisis del manejo financiero de ambos niveles de gobierno. O sea, es una asignatura pendiente porque va con la promesa o la expectativa de transparencia, que fue uno de los principales reclamos en la pasada contienda electoral. A mi modo de ver, es interesante analizar fríamente los diagnósticos que van a presentar, en este caso, la Contraloría del municipio, porque todos estamos interesados en saber, pues, qué hubo. Más que nada, no es una cacería de brujas, pero sí creo que es necesario. No, nadie quiere y nadie piensa que esto se convierte en una cacería de brujas porque es estéril. Lo que sí me parece es que es necesario tener datos muy concretos. Así es. Y en el contexto de una réplica o defensa, mucho más concreto y mucho más sustancia, me parece. Es una opinión, no sé si ustedes la compartan, pero salir a decir, pues, qué ridículo y que el tema sería tanto como hablar del impuesto perial por no sé cuántos años, no nos aporta mucho. No, y van a tener, y están subiendo el tema. Ahora, lo que sí están haciendo es metiendo a la sociedad, es mediatizando el asunto, pero además me parece que hasta mediatizándolo, con todo respeto lo digo, mal, y hoy día, pues, nos deja, por lo menos en esta mesa, con los presidentes de las cámaras más importantes del Estado, pues, con una expectativa abajo, una expectativa que con toda franqueza nos deja más bien confundidos. Y yo te voy a decir una cosa, Iván, honestamente ya, hablando con toda seriedad, a lo que nos está orillando es, yo no quiero escuchar una respuesta de boca de ninguno de ellos, y a lo que están orillando las sociedades, que pida respuesta a quien fue el titular de la administración, que es precisamente Blanca Alcalá, y si lo que ellos pretendían era no involucrar a Blanca, pues, lo están haciendo, porque, pues, el nivel precisamente de respuesta en esto es totalmente bajo, y al contrario, la sociedad no va a esperar una respuesta de gente que, pues, con un argumento como ridículo, este, válido. Bueno. Entonces, pues, yo creo que le salió el chirrón por el palito. Conclusión, por favor. ¿Dónde lees todo eso? Yo creo que es que es un problema de tener ahí. Son las consejas populares. Y no es uno de los dichos ahí. Lo que pasa es que, como uno se tiene contacto con las bases. No, pero... Obreras, no perdamos la mesa, no perdamos la mesa. Conclusión, por favor, Canacintra. Bueno, yo creo que es un tema que la sociedad sí espera, cuando se den esto, y se preste a dar una respuesta... Seria, sí, más amplia. Pues se busca que sea seria y sea completa. Si se trata de abonar precisamente a que todo fue transparente, pues creo que merece la sociedad un nivel mucho mayor, una atención de mejor nivel, porque aquí es como, sabes que, ya con esto, se calma esto. La sociedad exige y merece una respuesta mucho mayor. Por favor, Canaco, conclusión en esta mesa, ya se nos fueron 35 minutos. Bueno, pues al respecto, creo que estamos de acuerdo. A mí me gustaría nada más tocar otro tema, relacionado con lo que se está haciendo ahorita en la promoción de Puebla. El centro expositor está en una etapa en la que es necesario fijar toda nuestra atención y todo nuestro apoyo. En la Cámara de Comercio estamos ya proponiendo modelos de certificación de destinos turísticos. La idea es que realmente se profesionalice la operación del recinto y que no solamente el recinto, sino también a los principales operadores turísticos que rodean este servicio. Así ha ocurrido en ciudades como Monterrey y en algunas ciudades a donde ya se está certificando el destino turístico. ¿Esto qué implica? Implica que los que van a hacer uso de las instalaciones vienen a lo que es el turismo de negocios o de reuniones, realmente puedan contar con la garantía de que se les va a prestar un servicio de excelente calidad y que además todos los servicios colaterales relacionados con el tema también están garantizados con un estándar de calidad. O sea que le metan profesionalismo al tema. Así es, y al mismo tiempo para redondear esto hace falta acabar de impulsar todos los proyectos de infraestructura turística que ya existen en Puebla. La Cámara de la Construcción tiene un verdadero expediente muy interesante de lo que son los proyectos turísticos para dotar al Centro Supositor y a Puebla de toda la infraestructura que requiere en materia hotelera, comercial, gastronómica, etc. Muy bien, gracias Alfredo. Déjeme regresar al tema con el que estábamos concluyendo originalmente. ¿Algún llamado al Consejo Coordinador Empresarial a la pasada administración a el tema de, bueno, pues esta serie de inconsistencias que ha encontrado la actual administración municipal? Mira, yo creo que lo que hemos hablado de todo este proceso de transición que es muy importante debe ser el concepto de transparencia, de transmitir correctamente bien a la sociedad, no confundir a la sociedad, y también otro aspecto muy importante, son 216 municipios más, ¿no? Bueno, necesitamos realmente toda la estrategia de saber qué pasa con todos los demás municipios. Cuando, entre más te vas hacia adentro del Estado y vas a otros municipios, los reclamos son mucho mayores y la deficiencia operativa es mucho y más grave que lo que se puede encontrar en los municipios más conurbados. ¿Por qué? El municipio es el principal contacto que hay con la población, son los principales reclamos. Por eso estamos... Son los problemas inmediatos. Esa es una realidad. Y yo creo, y mi punto de vista, el municipio siempre es el punto más difícil de operación de un político, porque es el que recibe más reclamos ciudadanos y a veces es el que menos presupuesto tiene para resolverlos. Bueno, no. Hablando de presupuesto, señores, y otras cosas, terminó la feria de Puebla, nada más les pido por último para terminar calificación, ¿qué calificación le das a la feria? ¿Te gustó, no te gustó? ¿Te parece profesional, no? Muchísimo la idea de la promoción de los productos hechos en Puebla, el pabellón Puebla, es una idea que podemos desarrollar muchísimo más en los siguientes años. Creo que el centro expositor, pues no es el lugar para hacer la feria, en ese sentido de los juegos y todo esto. Creo que, no sé, o requiere mayores accesos, como decías, la infraestructura. ¿Qué calificación le das? Yo le daría un 8. Coparmex, ¿qué calificación le das? No eches rollo, da la calificación, porque Iván nada más quiere calificación. Yo te voy a decir una cosa, yo creo que es perfectible en muchísimas cosas, o sea, no vamos a topar el sol con un dedo, en el aspecto de lo que se puede hacer, quedó muy por abajo de lo que pudiese ser, pero creo que con el corto tiempo y que casi 700 mil poblanos hayan podido retomar una tradición realmente importante, donde hoy en día la verdad es que parece que hay puras malas noticias y el esparcimiento es importante. Yo estoy, la verdad, muy a gusto con ello y lo que decía yo en un principio, se nos estaban montando ferias importantes en el interior, en otras entidades del país, en fechas que son tradicionalmente poblanos. Y creo que definitivamente perfectible, pero qué importante y trascendente fue que Puebla dijera mayo es de los poblanos. ¿Calificación? ¿Calificación? ¿Esta feria? Por las fechas, aprobatoria, por las condiciones en las que podría haber estado, no es la mejor. ¿Cuál es la calificación? ¿Cuál es la calificación? No, digo... Si le pudieras dar una calificación, puntos. Pues yo le pondría un 6 o un 7 a lo que pudiese ser. ¿Qué no fue? ¿Qué no fue? De acuerdo. Por favor, Canaco, calificación. Pues mira, yo quisiera, quiero marcar el acento en el tema de que lo ideal, y como lo dijo el señor gobernador, lo ideal es que la feria sea realmente un escaparate de lo que es Puebla, ¿no? O sea, un reflejo de lo que tenemos los poblanos. Y en ese sentido nos falta mucho por avanzar, porque realmente lo que necesitamos es que la convocatoria sea un incentivo para las empresas legalmente constituidas en Puebla. Lo que necesitamos es que la derrama económica que genera el evento se quede en Puebla. Y que no se llenen grandes áreas con comerciantes, digamos, gitanos que van de feria en feria y que son parte de la economía informal y que generalmente, pues, el recurso no se queda aquí en la ciudad. En ese sentido, hay mucho por hacer, tomando de la palabra el gobernador en el sentido de que necesitamos que realmente esta feria cada día sea mejor, un escaparate más fidedigno de lo que es Puebla. En ese sentido, yo también ando entre un 6 y un 7 cargando el acento en ese tema. Y en lo demás, felicito el esfuerzo realizado. Muy bien, para terminar, Consejo Coordinador Empresarial. Yo siento que esto se nos planteó por ahí del mes de febrero. Se nos dijo, oigan, la feria, y así lo consultó con el sector privado, queremos hacerla. La primera respuesta que hubo por parte del sector privado en tres meses, hacer la feria, va a estar muy complicado. Y sobre todo que sabíamos que un centro expositor no estaba terminado y con muchas dudas de operación que ya se habían visto. A mí me dio gusto dos cosas fundamentales de esta. Se tomó la decisión para hacerla, para preparar para el año que entra. El 5 de mayo del año que entra es una fecha importantísima para Puebla. Se hizo una plataforma para volver a consolidarla. Segundo, que el día de la inauguración el gobernador del estado dijo, señores, tenemos muchas carencias. Ahí lo reconoció públicamente. No hemos recibido ni siquiera el recinto expositor oficialmente. Mencionaba los problemas de luz que hubo el día anterior, el día antes de inaugurar. Todo ese tipo, pero dicen, pero esta feria no la podíamos dejar y no podíamos dejar de volver a conceptualizar en los poblanos mayo. Esa feria de mayo que debe estar ahí. Esto fue una producción de Grupo Oro.